Con ustedes está el señor Obispo Plácido Rodríguez, Obispo Misionero Claretiano, y vengo con el deseo de animarlos a que participemos en las elecciones que vienen. Primero de todo, hay que ver el bien de la sociedad y que cada uno contribuye a través de su voto. Por eso que se hagan conscientemente del bien de la comunidad y salgan a votar. Cuando sea el momento de ejercer su elección, ustedes entonces están guiando el destino de esta sociedad y tienen que ver y vigilar por sus familias. Por eso los invito a que cuando sea el momento de votar, que salgan a las urnas y así también promueven el bien de la sociedad. Así es como también contribuimos al bien social. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.